Martina, recuerda que eres nuestra única esperanza por la libertad de nuestros hermanos. ¡Corre! No hermano, puedo dejarte aquí. Corre Martina. Las tropas se acercan. ¡Corre Martina! ¡Corre Martina! Con cada nueva salida del sol, nuestra esperanza de un día caminar como mujeres y hombres libres de prejuicios y de barreras, ha aumentado. Le ordeno vigilar a la esclava deforme. No le quité los ojos de encima. Si algo llega a salir mal, pagará con su vida. He escuchado a las escenas del rey. Nos tienen vigilados. Debemos estar preparados para cualquier cosa esta noche. Porque hoy, hoy es nuestro día. Hoy vamos a luchar por nuestra libertad. Ya me enteré de lo que están planeando. Sé que estás muy dolida por todo lo que le pasa a nuestra gente. Pero no puedes permitir que el odio apague la llama de tu bondadoso corazón. No volverá a ser la misma. Mi corazón no volverá a ser el mismo. No quiero ser más ese fenómeno que alegre las fiestas de esos desalmados. ¿Y de qué está hecho tu corazón, Martina? ¿De qué está hecho? Recuerda los alentosos que eres danzando, alegrando la vida. Por favor, Martina, nuestra libertad no nos puede causar más vidas. La libertad no nos puede causar más vidas. La libertad no nos puede causar más vidas. Pájaro libre seré Cantando lejos me iré Vuelo alto no temeré Le, 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 le ¡Ese era el los tambores! Lo único que sonará esta noche será el filo de la espada en su garganta ¡Por nuestra libertad! La libertad es un estado tan sublime que solo es posible conseguir cuando limpiamos nuestros corazones del mal Al ojo humano podemos sentirnos libres, pero nuestro corazón puede seguir atado, encarcelado y esposado No temeré Le, 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 le Le, 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 le Pájaro libre seré